Familia, aquí estamos en la punta de la lengua y hoy edición especial, estamos los tres juntitos. Nosotros todos lo decimos, pero Enrique Guzmán se le fue la lengua completa. ¿Cómo? Acabó con, en una rueda de prensa en el Auditorio Nacional, cuando le preguntaron sobre una supuesta fotografía donde se le veía a él teniendo relaciones íntimas con una mujer más joven. Y le preguntaron, escuchen lo que respondió. ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Ay, 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 ay. Yo creo que después de esta declaración le van a creer más a su nieta Frida Sofía. Realmente él fue un poco irónico, trató de ser irónico, pero realmente no le funcionó en mi parecer. Y lo que tú dices, Carlos, esto de alguna manera nos recuerda de las acusaciones tan serias que hizo Frida Sofía sobre él. Y uno se pregunta qué realmente está pasando con este señor. Yo pienso que en este tipo de situaciones no puedes usar el sarcasmo o la ironía porque el sarcasmo está abierto a la interpretación. Entonces, si tú respondes de esta manera, pues la gente va a comenzar a dudar de tus palabras. Totalmente, chicos. Gracias. 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 Gracias.